Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes este maravilloso momento de luz Horóscopo Libra Si señor para Enero 2020 Expresado por los cielos, certificado por el caballo de copa 6 de oro y la carta del 4 de oro Si señor, amigas y amigos, serán los cielos los que se expresarán para ustedes Y con respeto, llegarán dichas tres cartas para certificarle la información Pero antes Déjenme decirles Que hay una visión introductoria profética De los cielos para su vida que es realmente relevante conocerla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mmm, que interesante Se dice que así como aquella persona Que tiene gran fortaleza en su interior Que lucha para vencer inclusive contra los gigantes Ha decidido avanzar en la vida Para llevar a su familia a los mejores senderos Y inclusive sus adversarios Observando la forma como él lucha Como él lucha realmente Empiezan como a mirarlo Y así va avanzando casi de forma intocable por la vida De alguna manera El manejo de presupuestos, de estadística, de tablas Podrá hacer algo que usted maneje Muy bien Debido a su gran velocidad mental ¡Vamos! Una vez Gracias por ver el video. 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 A nivel del amor, usted podrá sentir gran inspiración personal. Gracias por ver el video. 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 Como verdadero. Y ha logrado... Y... A plenitud... Y... 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 a todos aquellos elementos que pudieron haber sido en su momento espinoso pudieron haber generado esas espinas pero realmente usted no se conecta con el dolor de las espinas no se conecta con el dolor de las espinas usted se realmente se logra conectar con el nivel de la comprensión de la visión maya de cómo superar a través de la comprensión para sentir que nuevamente laten y fluyen con fortaleza sus corazones qué bonito, comprensión para brillar, para crecer en luz bueno amigas, amigos, se habla de un viaje mira la playa, qué lindo ahí está, ves qué lindo el caballo de copa hablándote del viaje seis de oro con cuatro de oro en un hogar brillante actuar desde el corazón con seis de oro es decir con luz desde el corazón bueno realmente verdaderamente están apareciendo esas cartas que vienen a ser realmente la confirmación de todo aquello que hemos señalado que es relevante decirlo comentarlo pero hay más porque hoy vamos a de alguna manera desarrollar ampliar todo lo vinculado con cada una de las cartas que vean a continuación lo vinculado ¿Qué es eso? Está hoy apareciendo la carta del caballo de copa, amigas, amigos Esta carta habla de su deseo de divertirse a lo grande De su deseo de explorar la vida Actividades deportivas vinculadas con el submarinismo Actividades de alguna manera Vinculadas con la pesca, la montaña, el camping Conjugará muy bien con el ímpetu de su corazón Con el ímpetu y la luz que habita en su corazón Hay algo que es la razón del corazón Lo señalaba el famoso filósofo Pascal Y será la razón del corazón quien lo guiará a usted Realmente 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 usted cree en algo desde el fondo de su corazón Y va por eso que cree Hasta encontrarlo Explorarlo y hacer lo suyo Pero hacer lo suyo Desde la energía el abrazo El encuentro en el abrazo La alegría El encuentro en el abrazo El encuentro en el abrazo El encuentro en el abrazo Y cuando encuentre todos aquellos tesoros Que usted de su corazón sintió Que realmente Que verdaderamente podía hallar Los va a abrazar Los va a adorar Los va a cuidar Los va a mantener a su lado Tanto como realmente le sea posible El encuentro en el abrazo Tesoros Que usted siente que puede encontrar Y al encontrarlos Los ama Los adora Y los cuida Sobre todo Bien Les apareció En la carta del 6 de oro Amiga Amigo Se dice que usted Está de una Usted como mujer Especialmente Está de una amplitud Filosófica Realmente especial Usted entiende que Usted entiende que las caídas Las derrotas Pueden ayudarla Usted como mujer A formar el carácter Quizá Quizá su pareja Que no es así Que es algo Que le causa molestia Que es algo Que realmente Lo desespera Pero usted Pero usted como mujer Saber 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 esperar Merece Merece realmente Saber Comprender Que todo Tiene su tiempo En la vida Que todo Tiene su espacio Tiene su momento Hay momentos Hay momentos En los cuales La derrota Es lo imperante Pero hay momentos En los cuales Salir victorioso A partir de una serie De procesos De transiciones Importantes Es lo que termina Coronando su vida Con corona de rey Y hablando De coronaciones Amigas Amigos Les aparece hoy La carta Del 4 de oro Una carta Bellísima Se dice Que para usted En el hogar Todo impecable ¿No? Usted podrá Encontrar La asesoría De aquellos Que sean especialistas En ciertas áreas Para el desarrollo Del hogar Para el beneficio Del hogar Para el bienestar Del hogar Y de esa manera Podrá incorporarlo A los procesos Dinámicos De su hogar Para que realmente Puedan embellecer Mucho más su hogar Puedan hacerlo Mucho más bonito Mucho más Brillante Un hogar Un hogar Mucho más Resaltante Para usted Para su vida A nivel de pareja A nivel de pareja Usted como mujer Desea Que su pareja A nivel de pareja Usted como mujer Desea Que la persona Que la acompaña Realmente llene Su vida De los mejores Momento Del mayor Entusiasmo De joyas De buen gusto Para de esa manera Abrirse al diálogo La comprensión Y que a través del diálogo La comprensión Cada día Soñar Con amar Y ser amada Sea algo Que crece En intensidad En su vida Bien amigas Amigos Vamos a continuar Hoy Como siempre Con mi bendecida Argentina Vamos a hacerle Hoy La parábola Respectiva ¿Por qué hacemos Parábola cada día Para Argentina? Bueno Porque Definitivamente Los grandes De la historia El maestro Jesús Enseñaban a través De parábola Y realmente Vemos como La parábola Trae inmerso Una semilla De luz Que con el pasar Del tiempo Con el pasar De los años Realmente Se va manifestando Si no vemos Es una semilla Si exactamente Que va creciendo Si no veamos Amiga Amigo El legado Grandioso Bendecido Que dejó Que dejó El maestro Jesús A través De sus parábolas El legado Grandioso Y bendecido Que dejó El maestro Buda Porque realmente Amiga Amigo Lo que necesitan Los pueblos Es la palabra De luz Que es la semilla Que va a hacer Que sus corazones Puedan latir Para conectarse Con lo más sublime Del universo Y cuando ese momento Llegue Entonces todo Funciona como un reloj Realmente Sincronizado Un reloj Sincronizado En donde el tiempo Y el espacio Existen Para que usted Como persona Pueda brillar Hoy vamos a hacer Una parábola Mucho más compleja El castillo Brillante Y los tres Que quisieron Ser reyes Se llama Esta parábola En un bosque En una etapa Medieval Existió Un castillo Su castillo Era brillante Era hermoso Todos los días Brillaban los rayos Del sol Para el castillo Podía llover Pero para El bosque Sencillamente Cuando llovía Era para que Los árboles Crecieran Florecieran Grandemente Si llovía Era para que Las flores Del bosque Dieran su máximo Esplendor Natural Al bosque Y habían tres Tres hombres Que desean Entrar al castillo Para coronarse Como reyes En la entrada Del castillo Habían dos guardianes Vestidos Con Flecha Y arco Y escudo Eran los guardianes Del castillo Había que atravesar Por un puente Para llegar A la puerta Del castillo Corrieron Los tres hombres Porque querían Coronarse Como reyes Dentro del castillo Y se sentían Aptos Para ser reyes La primera persona Que entrara El castillo El primer hombre Lograría ser rey De todo ese condado El primero Que era el más grande Más fuerte Más gordo Le pasó Por encima Dos Llegó A los dos guardias Los dos guardias Le dijeron Que que deseaban El primer hombre El hombre grande Le dijo Que él Que quería ser rey Así de sencillo Que él quería ser rey Que se apartaran Porque su fuerza Era la de un rey Uno de los guardianes Le preguntó Que si él estaba Dispuesto a gobernar Todo el condado Con la fuerza El primer hombre Apresuradamente Respondió Que sí Que era la fuerza Su fuerza personal Lo que él necesitaba El segundo guardián Del castillo Lo apartó Fácilmente Con una vara Apalancando la vara Contra el suelo Para crear Un efecto ángulo Que multiplicara La fuerza De alguna manera La fuerza De la vara Y moviera Y lanzara Al agua Porque ellos Estaban sobre un puente Entonces Cuando la vara Se clavó En el piso Hizo un efecto Rotativo Lateral Que movió Al hombre grande Hacia el Hacia el río Que estaba Abajo del puente El primer guardián Dijo Vamos a ver Si tiene la fuerza Para salvarse De esto Mientras el hombre Grande Gritaba Auxilio Que por favor Que lo salvaran Porque era un sitio Era un río peligroso Infectado De pirañas Infectado De cocodrilos De cualquier tipo De infección Los dos guardianes Dijeron Vamos a ver Si es realmente fuerte Porque hasta una vara Puede con él De esa manera Decidió avanzar El segundo hombre Bastante asombrado Por lo que le había pasado Al hombre fuerte Entre comillas Los guardianes Del castillo Le preguntaron Que que querían Él sencillamente Le dijo Que quería ser rey Los guardianes Del castillo Le dijeron Y por qué Quiere ser rey De todo el condado Bueno yo quiero ser rey Porque yo soy muy inteligente Eres muy inteligente Le respondió el segundo guardián Si soy muy inteligente Apresuradamente Respondió el segundo hombre El primer guardián Le preguntó Al segundo hombre Realmente Si eres tan inteligente Cómo pasarías Al castillo Si realmente Nosotros No dejásemos pasar No te dejásemos pasar Por la puerta El segundo hombre Le respondió Que sencillo Él sencillamente Subiría Por cada una De las rocas Escalando hasta arriba Y al llegar a la terraza Descendería Hasta el sitio del rey Uno de los sentinelas Del templo Del castillo Le preguntó Que si sería capaz En ese momento De hacerles una demostración Y le dijo Por supuesto que sí Pero yo prefiero Que ustedes me dejen pasar Pero en realidad Nos has dicho Dicen los sentinelas Que tú eres muy inteligente Y queremos ver La demostración De tu inteligencia Resulta ser Que el castillo Tenía Mientras más Se ascendía Por las paredes Del castillo Había más barro Había mucho barro Una especie De combinación De hongo Con barro Que realmente Hacía muy difícil Ascender Comenzó el hombre El segundo hombre Ascender Que se consideraba Entre comillas Inteligente Comenzó a ascender Y realmente Y realmente El ascender Comenzó a sentir Ya lo resbaladizo Lo verdaderamente Resbaladizo Del castillo No había llegado No había llegado No había llegado Ni siquiera A la mitad Y ya estaba Pensando Cómo regresarse Pero realmente No quería Sentirse humillado Frente a los dos Sentinelas Guardias del castillo Y decidió avanzar Hasta donde Su fuerza Le permitía Lo cual Realmente No fue mucho más allá Llegó un momento En que sus manos Estaban completamente Llenas de hongo Y de barro Por lo cual La capacidad Para agarrarse Las piedras Era completamente Nula Llegó un momento En que sus pies Estaban resbalando Ya porque Tenían barro Y hongos Resbaladizos Así que Llegando casi Que a la mitad Del castillo Le tocó Descender Abrutamente Y caer Al río Nuevamente Gritando Pedía auxilio Los Sentinelas Se preguntaban Si realmente Era tan inteligente Como él había dicho Para no entender No captar Que una cosa Es la inteligencia Y otra cosa Es la capacidad Para subir Que tan inteligente Era Si realmente No sabía Ni siquiera Llegar al Sitio Del rey Usando Entre comillas Su inteligencia Eran muchos Las interrogantes Que tenían Los Sentinelas Con respecto Al hombre Inteligente Entre comillas Mientras El hombre Inteligente Pedía ayuda El El hombre Fuerte Que estaba También En el río Seguía Pidiendo Auxilio Realmente Decían Los Sentinelas Que pasó Con la fuerza Que pasó Con la inteligencia Todo se vino Al suelo Si Seguían cruzados De brazos Los Sentinelas Del castillo Hasta que apareció El tercer hombre El más pequeñito Los Sentinelas Le preguntaron Disculpe Hombre Para no ser Ofensivo Para no decirle Pequeño Hombre Le dijeron Disculpe Hombre ¿Hacia dónde Se dirigen? El pequeño Hombre El tercer Hombre Le respondió Yo me dirijo Hacia el lugar Que ellos Anhelaban Y no pudieron Llegar Les pareció Interesante La respuesta A los Sentinelas ¿Y cómo desea Llegar? Le preguntaron Los Sentinelas Yo deseo Llegar Con el amor Que habita En los corazones De ustedes Para que Desde el amor Que habita En los corazones De ustedes Otros Puedan llegar A mí Desde la necesidad De sus corazones Desde sus anhelos Y en ese momento Dios me conceda La gracia Para abrir La luz De Dios A todos Aquellos Que con necesidad Llegaron A mí Porque ustedes Me abrieron La puerta Al castillo Los Sentinelas Se quedaron Pensativos Y observándose Mutuamente Obviamente Ellos necesitaban Un líder Habían encontrado Un hombre fuerte Que no logró Pasar Ni siquiera Por la prueba De la flecha Ya habían encontrado Un hombre Que decía Ser inteligente Y cayó Se embarró En lado En lodo En hongos Y se estaba Hundiendo En medio De los cocodrilos Este no había Dicho nada Este no había Dicho Que era nada Sencillamente Les habló Con la verdad Les dijo Que había Grandeza En sus corazones Lo cual Ellos sintieron Que era una verdad Lo cual Ellos sintieron Que era una verdad Les dijo Que había Muchas personas Necesitadas Lo cual Ellos entendieron Que era una Cosa cierta Y les dijeron Les dijo El tercer hombre El hombre pequeñito Les dijo Que existía un Dios Que deseaba Realmente Darles todo A todo un pueblo Todo era congruente Hablaba de lo ideal Pero también Hablaba de lo material Los opuestos Se unían En el discurso Del tercer hombre Decidieron Abrirle la puerta Los dos sentinelas Le dijeron Tercer hombre Los dos sentinelas Le dijeron Al tercer hombre Buen hombre Que vas a hacer ahora Te hemos abierto La puerta El tercer hombre Les dijo Necesito Sus dos manos Porque son ustedes Los que me van a guiar Al sendero Del poder Sin ustedes Yo no sería Nada Son ustedes Los que conocen En el lugar Siempre les dije Que era el poder De sus corazones Que se manifestaría En sus manos Para que realmente Se haga la obra Que Dios desea Que se realice Los dos sentinelas Se sonrieron Con gran emoción En sus corazones Le tomaron Las dos manos Al tercer hombre Y lo llevaron Al trono Del castillo Para que reinara Para que reinara Siempre y por siempre Bajo la justicia De Dios Fin de la parábola Amados hermanos Hermanas La moraleja De esta parábola Necesariamente Amigas Amigos Está vinculada A los personajes Que intervinieron En ella El primer hombre El hombre Que se decía Fuerte Realmente No soportó Ni siquiera La fuerza De una palanca Así que Sus palabras Se vinieron Al suelo Cuantas veces Realmente Consideramos Que nuestra fuerza Realmente Representan Todo Se ve en el deporte Se ve en el día a día En nuestra vida Y nuestra fuerza Como todo lo humano Como todo lo material También es perecedero Puede perecer En el segundo caso El caso del segundo hombre Decía que era inteligente Los sentinelas Le dieron la oportunidad De que en base A su inteligencia Establecer el sendero El camino Por el cual Él iba a llegar Al trono Del rey Ni siquiera Llegó a la mitad Del camino Se hundió Se llenó De pantano Hongo en sus manos Se llenó De pantano Hongo en sus pies Y se resbaló Hasta el final Del río Infectado De pirañas Y de cocodrilos Terminó El hombre inteligente Entre comillas Pidiendo ayuda Auxilio El tercer hombre Fue el más humilde Sencillamente El tercer hombre Estaba pensando En cumplir La obra de Dios Y fue el tercer Hombre El que fue Llevado Al trono Para reinar En el trono Pero no Reinar Por sí Mismo Sino Reinar Para los Necesitados Con la ayuda De los que Verdaderamente Tenían fortaleza Que eran Los dos Sentinelas Del templo Todo eso Lo reconoció Sencillamente Pudo reconocer El tercer hombre La gracia De Dios La fuerza De los sentinelas Y la necesidad De todo un pueblo Y que él Estaba allí No para vanagloriarse Sino para responder A la necesidad De toda una población Reconociendo A quien tenía Fuerza Y reconociendo La grandeza Y la bendición De Dios En todo lo alto Amén Bien amigas Amigos Estas fueron Las parábolas De Enrique Creo que el mejor Legado que se le puede Dejar a un pueblo Es la sabiduría Así como lo hizo El maestro Jesús Hablándole en parábola A sus discípulos Así como en su tiempo Lo hizo el maestro Buda Dejando las perlas Del budismo Para que creciera Emergiera una civilización Así hoy Enrique Para mi amada Argentina Le otorga La joya más preciada Que es la joya Que viene de la palabra De los cielos Amén Bendecida Argentina En los cielos Bendecida Argentina En la tierra Mi abrazo en luz Para todos mis bendecidos Hermanos De Argentina Los quiero mucho Los aprecio Un mundo Los quiero muchísimo Un abrazo en luz Recuerden Amigas Amigos Este fue Esta fue la parábola De Enrique Hoy De los tres hombres Y el castillo Estoy cada día Para apoyarlos Desde mi grupo De Facebook Pensamiento dorado Muchas gracias A todos y todos Muchas bendiciones Amén Amigas Amigas Amigas